Me gustaré con los furos, con los arzunas furos, más o menos de una, con el burro y tú la, y otros pobres bellos, con los arzunas furos, y otros pobres bellos, con los arzunas furos, de más que te le pucurros, de más que te le pucurros. ¡Gracias! ¡Gracias!